Mucho se ha comentado si Rocío Flores y Manuel Bermas estaban juntos, pues en el programa de Narusa Quintana, donde Rocío Flores trabaja como colaboradora, lo aclara y no solo contesta a eso, sino también contesta a otros puntos, algunos puntos muy interesantes. Veamos su intervención. Si a lo que te refieres con no hablar de mis cosas es a no hablar de mi relación, pues lo único que te puedo decir es que mi pareja hasta día de hoy no es un personaje público, porque así lo ha decidido. Coño, espera, ¿es tu pareja? Déjame que aclaro esto y te sigo con lo otro. No, espera, espera, ¿es tu pareja? Sí, es mi pareja. ¿Sois pareja? ¿Estáis juntos? ¡Hombre, esto es titular! ¡Rocío Flores y Manuel Bermas siguen juntos! No, en serio, déjame explicar esto porque me parece una cosa importante, de verdad. Mira, Ana, con todo el cariño, con todo el respiro, con todo el respiro, yo te digo que mi pareja hasta día de hoy no es un personaje público porque así lo ha decidido. No es una persona que trabaja en televisión ni es una persona que hable en televisión de su relación porque así lo ha decidido, ¿vale? Y yo trabajo en televisión, soy un personaje público, pero nunca he hablado de mi relación por lo que ya he explicado. Por lo tanto, creo que me merezco y tengo derecho también a tener mi relación en mi intimidad. Y si luego, por otra parte, te refieres a hablar de mis cosas con ciertos temas personales de los cuales ha opinado todo el mundo, incluso tú, con todo tu derecho y toda tu libertad, porque para eso eres colaboradora y puedes opinar, te diré que en todo caso la que ha opinado de cosas de mi vida que ni sabe ni ha vivido eres tú, no soy yo. Creo que siempre he opinado desde el respeto, desde la educación y jamás le he reprochado nada a nadie. Oye, Rocío, una cosa, se ha hablado mucho estos días, hablando supervivientes, del famoso mote de la chusa que se supone que se le ponen a María Aldón y que cuando tú vuelves y te encuentras con Gloria, tú lo sueltas y ella como se ríe. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay que dar de eso? ¿Qué tienes que decir sobre la chusa? Pues lo único que te puedo decir sobre el tema de la chusa es que es un mote que se hace en supervivientes a modo gracioso, que realmente ahí cada uno podíamos tener cada cual un mote porque éramos un cuadro, era para vernos y lo que sí que te puedo decir es que obviamente, por mucho que quiera decir algunas personas, ni tengo la poca educación ni la poca vergüenza de decirle a una persona en un tono despectivo la chusa, muchísimo menos en las circunstancias en las que estábamos, incluso conociendo a Ana María como la conocemos, si yo le llego a decir la chusa en tono despectivo, creí realmente que Ana María no me hubiese parado los pies. ¿Pero quién se lo puso y por qué se lo puso? Pues no sé quién se lo puso, pero se lo puso en supervivientes. ¿Y por qué se le puso? Pues porque íbamos todos hechos un cuadro. Hombre, pero ¿por qué se le puso? Ayer Jorge Pérez contaba ayer porque por lo visto rebuscaba en las basuras, un poco y quedó un poquito como así. Sí, era un poco el rol que llevábamos cada uno, pues no sé. ¿Y tú no se lo pusiste? No, yo no fui la que se lo puse. ¿Y quién fue? No lo sé, ¿tú lo sabes? ¿Avilés? Ah, no sé. Me pega todo. ¿Avilés? Me pega todo. Bueno, pues que lo cuente el sábado. Claro. Claro. Rocio acaba de... Que se lo cuente a Ana María. Ana María en su cara. Claro, eso es. Ellos lo pueden hacer. Dale a like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario.